hola a todos aquí mr janatan y bienvenidos a kirby 64 de crystal shark en el anterior capítulo se podía hacer la combinación necesaria para pasar para recolectar este cristal de la segunda fase de neosar en la cuarta fase pero como pero en primer lugar no con no no me acordaba de esto y si me hubiera acordado hubiera cogido primero el de tierra y luego lanzar ese poder al pombie bros para hacer para tener la dinamita lo malo sería es que no podía quedarme quieto mientras la lava me perseguía mientras usaba la dinamita y sin más que decir vamos a chivestar y por cierto en la cinemática de después de derrotar a magma la forma de de recoger agua el di es absorbiendo lo milagro y no lo ha absorbido totalmente jajaja y bueno ya estamos vamos por el árbol nevado y vamos por el pombie 2 y vamos no me acuerdo muy bien tenemos el gordo explosivo perfecto bueno no le di bueno la combinación de pinchos y bombas es el gordo explosivo ah por cierto también se podría conseguir el de la dinamita bueno no me acuerdo muy bien de poder requería primero vamos por el pombie bros y listo y listo bueno no era muy bien calculado que digamos pero bueno no pasa nada si como vieron ese poder de la dinamita es brutal pero tiene su doble filo es un arma de doble filo porque si no tenemos el casco puesto nos podría hacer daño incluso a nosotros además de que tarda mucho en detonarse a no ser que esté en contacto con directo con el enemigo y después de eso se requiere cierto tiempo si es tan poderosa la dinamita que hasta puede la esquina mara que me puede asombrar al usuario y listo y salimos y salimos de aquí vamos a montar vamos a subir las escaleras parece que no se efectuó la dinamita y listo ya recogemos estrellas ya por coleccionismo puro y duro y recibimos el pterodáctilo así por la cara pero bueno no pasa nada no es el fin del mundo y nos lleva el pterodáctilo así por la cara que nos lleva el piloto es como la mina pero estamos en trineo y vámonos Hay veces que se me olvidan algunos detalles, como la ubicación de los cristales y todo eso. Ya conseguimos el primer cristal, el primer fragmento de cristal, que diga. Nos llevamos por delante y entramos a donde está el mini jefe, y si. Bueno, está claro que no. Bueno. Nos transformamos en bola de nieve, y bueno. Claro, con eso no se puede destruir. Y si, acabo de perder el explosivo, soy consciente de ello. Pero bueno, no pasa nada. No importa. No me acuerdo que poder requería para conseguir el... A veces memoria de pez me traiciona. No me acuerdo cuál era el poder necesario para conseguir... Para destruir esa cosa. Y... Y... Y por eso... Y debido a eso, fue que perdí la dinamita. Y listo. Y... Vámonos. Quiero... Quiero... Quiero recuperarme. Vámonos. 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 Vamos nadando. Acabo de recibir un gordo. Por delante. Y tarro el manuel. Llegamos. toma qué enemigo tan extraño son como una especie de títeres de mano que lanzan piedras como siempre sí que hay enemigos para todos los gustos y colores para todos los gustos bueno nos quitamos al pero recibimos de lleno el me resbaló bueno simplemente es cuestión de calcular y como ven la brujita es como de fondo está de fondo nada más bueno vamos nada más por la vamos primero vamos a donde está más recibimos un poco de daño por no decir mucho y llegó el momento de que el pedroso salte y no se destruya claro está y vámonos por el pedroso ese y esperamos a que salte y salimos para ir a neostar y completar esa parte y listo como ven los que eran antes cristales ahora son estrellas vámonos nos llevamos por delante a todo aquel que se atraviesa en el camino bueno ya no necesitamos antes necesitábamos este camino para conseguir el cristal ahora ya no y listo y listo y listo vale claro a por alguna razón las ganas se destruyen con la dinamita por alguna razón conseguimos Bueno, perdimos lo que hemos perdimos lo que recuperamos del Bueno Toma Y ahora vamos por la parte de las corrientes Bueno, no conseguimos la estrella El secreto es saltar Para que esa corriente no nos ralentice Saltamos Saltamos Y saltamos Conseguimos Ya tenemos vida extra Y... Llegamos Uy, claro Uy, estuvo cerca Es cuestión de esperar Nada más Uy, y recibimos daño Claro Claro Ya estamos acá de vuelta Ahora sí Ahora sí Ya estamos... Bueno Casi Bueno Por alguna razón no me afectó cuando salte Y listo Caímos Y ahí está donde debería efectuar Y listo Y listo Aún desde la distancia ya... Ya hemos conseguido el cristal Y ahora vamos a salir Y regresamos a... Chivestar Luego me acordaré de cómo destruir el cristal Y ahora vamos a las nubes Y ahora sí Ya estamos en el cielo Saltamos Saltamos Y de... Bueno Hay bloques que destruye Hay bloques que se destruyen con la dinamita Y hay otros que no Por alguna razón Quizás porque estaban cerca De la explosión Y... Ya encontramos el primer cristal Y no solo eso Antes de que se me acabe el aire Y... Y listo Ya conseguimos los... Ya estamos completos de salud Ah, claro Por alguna razón no se... Alcanzada Uy De milagro no me hizo daño la explosión Pero sí el... Bicho este Las cosas que pueden ocurrir Y ahora vamos por el... Por el... Ahora hacemos como bala de cañón Y... Por aquí es donde importa Porque ahí conseguimos el segundo cristal Y a volar Y... Perfecto ¿Serio? Ah, claro Lo malo es... La distancia donde se apunta Uy No me dio el milagro Bueno Tenía que recibir daño Sí o sí Porque... Si me agachaba Me... Eh... Y la muerte... Segura Bueno A no ser que vaya por debajo Hay algunas cosas Que se requieren Que requieren maña Para poder pasarlo Y listo Ahora sí Podemos agacharnos Y usar la dinamita Para destruir enemigos Que se usen en el camino Y... Descendimos todos los enemigos Que estaban en el camino ¡Viva el poder explosivo! Saltamos Y... A ver Ups Como salen directamente Me hacen daño Directo Bueno Por alguna razón Se hizo un barrido En estos enemigos Bueno Estos enemigos Sí o sí Tenía que usar La dinamita Porque si no Me podía Fastiviar El camino Saltamos Y... Vámonos Por poco Me alcanzó la explosión Bueno O era la explosión O caer al vacío Una difícil decisión Bueno Lo bueno Claro No vi Mejor Me cubro Bueno No le alcanzó La explosión Como que Depende De la distancia Es cuando Efectual El daño De la explosión Y ahí requiero El poder Del De la aguja Por el momento No creo Bueno Recibimos Algo De daño Eso sí Bueno Y nos transformamos En una bola De nieve Donde Arrasamos A todo Aquel Que esté A nuestro paso Nuestro camino Ahora Ahora Este Quizá Lo tendré Que dejar Por ahora Y bueno Justo a tiempo Hemos llegado A la meta Y eso Es todo No se olviden De darle Like Si les ha gustado Este video Tampoco se les olvide Suscribirse Si todavía no lo están Y tampoco se les olvide Activar la campanita Tampoco se les olvide Seguirme por las redes sociales Y por qué no Unirse a la comunidad De Discord Y con esto Me despido Nos vemos La próxima A la misma hora Y en el mismo canal ¡Chau!